¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura? ¿Y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? ¿Caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Noviembre 22 Día de la música Según cuentan los memoriosos, en otros tiempos, el sol fue el dueño de la música hasta que el viento se la robó. Desde entonces, para consolar al sol, los pájaros le ofrecen conciertos al principio y al fin de cada día. Pero los alados cantores no pueden competir con los rugidos y los chillidos de los motores, que gobiernan las grandes ciudades. Ya poco o nada se escucha el canto de los pájaros. En vano se rompen el pecho queriendo hacerse oír, y el esfuerzo para sonar cada vez más alto arruina a sus trinos. Y ya las hembras no reconocen a sus machos, ellos las llaman virtuosos tenores, irresistibles barítonos. Pero en el barullo urbano no se distingue quién es quién, y ellas terminan aceptando el abrigo de alas extrañas. Y así damos comienzo a este séptimo programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, en Giramundo TV, acá de la casita colectiva. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial que estábamos esperando para esta fecha. Esperábamos que en otro contexto, pero queríamos invitarte a vos, Nora Llaver, bienvenida. Gracias. Queríamos invitarte a vos, bueno, después de las elecciones que pasaron el domingo pasado, pero también en esta semana, porque el domingo se conmemora el Día de la Lucha contra las violencias hacia las mujeres. Así que en ese marco te queríamos invitar un poco para charlar con vos, conocer un poco de tu vida y hablar un poco de lo que estamos viviendo. Así es. Acá estamos. Bueno, para empezar y para pensar. Primero, antes que nada, como esto, para conocerte un poco, contar un poco quién sos, un poco de tu familia, qué te dedicás. Bueno, mi nombre es Nora, Nora Llaver, soy una mujer que nació en el este, en tierra chacarera, en San Martín. Hace ya mucho tiempo. Nací en el año 52, a mitad del siglo pasado, épocas siempre convulsionadas en la Argentina. Me crié en una familia, mi padre era, se ocupaba de hacer fincas, no había terminado la escuela primaria. Mi madre había empezado la escuela secundaria, pero era del campo, de Tres Porteñas, del Divisadero. Tuve una infancia hermosa y una juventud hermosa en un pueblo que, bueno, San Martín es una ciudad, era un pueblo con algunas cuestiones particulares. Les importaba mucho más parecer que ser, pero bueno, fue una escuela de monjas toda mi vida, me mandaron ahí. Mi padre hizo la clasificación, el varón, a una escuela pública, el Nacional de San Martín, fundado, entre otros, por mi tío. Un demócrata en aquella época. Y las dos mujeres a la escuela de monjas. Y yo digo que ahí hice mi verdadera educación. Creo que todo esto que se es cuando se es joven, generalmente se es y radicalmente, yo lo aprendí desaprendiendo y enfrentando ciertas cuestiones que eran muy duras, ¿no? La discriminación a otras chicas de otra clase social, becadas, la hipocresía de la religión. Yo no soy creyente, ahora hace ya mucho tiempo, pero al mismo tiempo aprendí a relacionarme con mis compañeras, a generar una suerte de sociedad paralela a la sociedad en la que vivíamos. Fui tomando muchas decisiones en aquella época. Milité desde muy joven, muy chica, en la juventud estudiantil católica. Eran tiempos de renovación de la iglesia católica, por lo menos la base. Iba a los barrios ya en aquel entonces. ¿Ya era el surgimiento de la teología de la liberación? Claro, yo egresé en el año 70. Y bueno, participábamos de las fiencias de la juventud y siempre activa, siempre participé con grupos de amigos que no eran los clásicos amigos del barrio. No, del barrio, no tenía tantos amigos del barrio, pero sí tenía, no, me refiero a que no eran los de los sectores sociales con los que yo me relacionaba por pertenecer a una familia de clase media, sino que bueno, ahí éramos chicos y chicas de las fiestas de distintos barrios más alejados del centro. Y la verdad es que fue una experiencia potente. Hacíamos las fiestas de la juventud, siempre participando. Me acuerdo, por ejemplo, en el año 69, Cordobazo, yo estaba en cuarto año, y con dos amigas más se nos ocurrió, llegábamos muy temprano a la escuela. Siempre me gustó la escuela, me gustó estudiar, me gustaba la vida social que hacían en esa escuela, donde ya me había degenerado un poquito, por decirlo así. Claro, éramos muy rebeldes. Y nos paramos en la entrada de la escuela y prohibíamos que entraran los docentes, los profes, y las profes a darnos clases. Esto era en cuarto año, no era un movimiento. Yo estaba más al tanto de la política porque mi tío sí era un importante dirigente radical, luego fue gobernador con la democracia, Felipe, y sí, se discutía, se discutían las reuniones familiares, salíamos en el barrio con engrudos a pintar, a pegar afiches, eran unas cositas chiquititas y llenábamos las rejas y los vecinos se enojaban y protestaban. O sea que esa actividad siempre me incliné por lo social. Y bueno, cuando llegó la hora de irme a estudiar, digo, por eso una es lo que es desde muy pequeña, me parece. Fui feminista sin ser consciente de ello, como me opuse al estatus quo desde muy pequeña, me opuse a la opresión cultural y social que era muy fuerte en esos lugares más chicos, pero también hay que decir que me crié en una época maravillosa. O sea, por un lado dictaduras, pero al mismo tiempo resistencia, ¿no? Luchas en todo el mundo, luchas en la Argentina, luchas en la América Latina, luchas en movimientos de liberación nacional en Asia, en África sobre todo, el cordobazo en el 69, el mayo francés en el 68. El mendozazo. El mendozazo, bueno, eso fue ya en el 72. Yo ya estaba en la universidad, entonces ahí era diferente y tenía primos. En la muerte del Che. Claro, el impacto no solo de la muerte, sino de sus ideas y de su práctica revolucionaria. Tenía primos estudiando en Córdoba, medicina y otras carreras, entonces traían todo eso y nos juntamos en las reuniones familiares y bueno, yo chupaba todo, ¿no? Porque era un poco más chica. Así que siempre digo que fue un momento de conciencia feminista en el sentido de la praxis, ¿no? No necesariamente como cuando ya devine feminista, que fue en el exilio, mucho tiempo después, y también anti moldes sociales, ¿no? Con mi padre, con mi madre. Yo tenía muy buen enganche con mi mamá, una mujer muy abierta. Nos podíamos decir todo y era bastante desafiante. Eso sí, siempre fui bastante... Incomodaba, incomodaba. Me gustaba decir lo que pensaba, hacer lo que quería y pensaba. Y eso, por ejemplo, en el espacio de participación y de militancia, también tenías esa situación. Digo, porque cuando uno forma parte de una organización, por ahí tiene que respetar ciertos acuerdos, ciertos criterios, que por ahí uno individualmente, en esto como con tu familia no era lo mismo, pero cuando uno se encuadra en un espacio, por ahí tiene que... Sí. Bueno, la llegada a San Luis, yo estudié en San Luis porque en aquel entonces la Universidad Nacional de San Luis dependía, era Universidad Nacional de Cuyo. Recién en el año 73 se hace la transformación, se crean universidades nacionales por motivos también de desconcentrarnos un poco a los y las estudiantes, y nuestro primer rector en San Luis va a ser Mauricio López, que está desaparecido. Mauricio desaparece el primero de enero del 77, cuando yo me estoy yendo de Mendoza. Bueno, fueron años a mí, para volver a la pregunta, fueron años de aprendizaje sin parar. ¿Cómo decirte? Todo era aprendizaje en el sentido de que el mundo, en las experiencias que se vivían, políticas, sociales, culturales, bueno, la música, yo era rockera, eso te permitía, por lo menos en San Luis cuando yo llegué, llegué como una chica de pueblo, con deseos de conocer mucho, pero sin muchas herramientas, más que las que había ido adquiriendo de mis pares, digamos. Y claro, llegar a San Luis en ese momento, pensaba, año 71, era una explosión por todas partes, y claro, me acuerdo de haber estado en la entrada de la facultad, que no es la de ahora, era la que ahora es de química, bioquímica, la primera, en la calle Chacabuco, y claro, estar ahí, inmediatamente se te venían todos, sobre todo los varones, a captarte, viste, a charlarte políticamente, y eso fue, sí, fue, para mí fue otro mundo, otra vida, cambié radicalmente mi forma de vestirme, no tanto la de hablar, porque, y me empecé a meter en todos los grupos para conocer, mi familia de origen era radical, y el primer año milité más cerca de la izquierda, que en aquel entonces tenía prácticamente muchísima entrada en las universidades, el Maudi, Faudi, el PCR, digamos, pero a poco de entrar a trabajar a los barrios, porque, por otro lado, había muchos, no habían tantos peronistas organizados en ese momento, eso va a ser más en el 73, me voy a los barrios, y bueno, ahí la sensibilidad, y el estar con la gente, que es algo que he seguido haciendo toda mi vida, el trabajar con la gente, el escucharles, él me hizo peronista, me hice peronista de izquierda, porque en aquel entonces teníamos esa posibilidad, y a partir de ahí no me fui más, y esto que vos decís de las organizaciones, sí, hay una crítica retrospectiva que podemos hacer, que ninguna organización política, ni política militar, en aquel entonces, tenían en cuenta, como hasta no hace mucho tiempo, y yo te diría, casi como hasta ahora, las mujeres éramos imprescindibles, pero al mismo tiempo, había un techito de cristal ahí, que le llaman ahora, ¿viste?, que impedía que muchas mujeres accedieran más plenamente, aun cuando militábamos activamente, militábamos en los barrios, militábamos en los gremios, militábamos en la facultad, bueno, yo nunca milité en la facultad, yo milité siempre en los barrios, que ahora dicen, territorio, siempre milité en barrios, por supuesto que también en la uni, en la facultad, estudiaba psicología en aquel entonces. Vamos a ir a un corte, por estar diciendo, pero después para que vayas pensando en la otra pregunta, la idea es, como el programa es, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, contar un poco, más allá de tu experiencia militante, después del exilio, que es lo que hiciste acá en Mendoza, cuando volviste, para que conozcamos un poco más. Vamos a ir a un corte entonces, y enseguida seguimos con más, somos lo que hacemos. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? Bien, seguimos entonces en este segundo bloque, Somos lo que hacemos, estamos con Nora Chabert, quien nos contó un poco recién en el primer bloque, toda su historia y su experiencia, y el inicio un poco de su participación política. Contanos en qué año te exiliaste, y en qué año volviste, para conocer un poco después, cuál fue tu tarea acá, una vez vuelto a Mendoza, a la Argentina Mendoza. Sí, bueno, hay líneas de continuidad, más allá de los momentos de ruptura, de corte, históricos me refiero, que nos marcaron nuestras vidas, a quienes hemos podido contarlo, sobrevivir, porque no fue tan sencillo. Bueno, te decía que en San Luis, básicamente alfabetizadora, con la CREAR, que es muy importante, una experiencia que me marcó profundamente, como a todos y a todas las que participamos. Yo vivía prácticamente en el barrio, o sea, y en cuarto año solo iba a la facultad para rendir. Pero bueno, fue el golpe, antes del golpe, en realidad en 1974, después de la muerte de Perón, como en todo el país, también ahí, aunque era pequeño, se empieza a poner bravo, y dejamos de poder entrar a los barrios, por la persecución de la derecha, allanamientos constantes, bueno, fue bastante complicado, y a partir de ahí, hasta el 77, yo salgo en el 77, me voy del país como puedo, no es que, nos fuimos con mi compañero entonces, como pudimos, yo estaba embarazada de siete meses, fue un viaje sin un rumbo preciso, sin un objetivo, sin plata. ¿El tema era salir para cuidarse? En realidad, salimos de acá, habíamos estado sobreviviendo, en Mendoza, San Juan, San Luis, en el campo, en algunos lugares que, mucha persecución, persecución, mal, este, si hubiésemos caído, como decíamos entonces, o nos agarraban, no sé si estaría yo ahora contando esto, y mi compañero tampoco, así es que bueno, en el año, en enero del 77, un primero de enero, nos fuimos en un tren, había trenes todavía, este, nos fuimos en tren, a Buenos Aires, y sin que nadie supiese, ahí nos enteramos después, que lo habían, desaparecido a Mauricio, de su casa, al rector, había sido mi profesor, un hombre, un maestro, un maestro, tuve muchos, docentes, profes, maestros, maestras, toda gente militante, luchadora, este, que venían de la noche, de los bastones largos, bueno, de todas las experiencias de represión, porque habíamos vivido siempre en dictadura, la primavera, camporista, duró muy poquito, así es que bueno, llegamos a Buenos Aires, ninguna, teníamos una dirección, no funcionó, bueno, la voy a hacer breve, este, sin querer, pero porque no teníamos ninguna alternativa, no teníamos donde estar, se hacían muchos, este, cortes en Buenos Aires, y se podían, este, levantar ahí, en la calle, no teníamos dinero, así es que a dedo, llegamos hasta, entre ríos, este, bueno, un largo camino, no voy a contar exactamente, y cuando llegamos a, subimos, 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 este, decíamos que, que eso, que éramos, que nos gustaba viajar, que éramos medio hippies, que andábamos recorriendo la América, ¿no? Latina, nuestra América, lo cual no era verdad, así es que, encontramos muchísima, pero muchísima solidaridad en el camino, esto es algo que, cuando estás en la mala, y cuando no sos nada, ni nadie, porque acá nos conocemos, ¿no? pero cuando vos estás en la mala, sos uno más de los millones y millones de personas, como por ejemplo, cuando yo llegué a San Pablo, este, en Brasil, no conocía a Brasil, sí conocía a Chile, pero no conocía a Brasil, fue algo que me dejó, este, con la boca abierta, cuento el camino al exilio, porque, para desmistificar, eso de que el exilio es todo cuidado, que vos te llevan, te ponen en un lugar, no, no fue así, no teníamos documentos, bueno, y San Pablo me pareció una ciudad salvaje, brutal, este, millones y millones de personas, y eso que estamos hablando hace 40 años atrás, nunca había, bueno, pensá que cuando nosotros, y nosotros dijimos, hay que cambiar el mundo, sí, sí, había 4% de pobreza en la Argentina, entonces, llegar a Brasil fue un shock brutal, brutal, este, ahí entendí mejor lo que Freire planteaba, porque él lo venía planteando desde el 64 fue el golpe, desde antes, verdad, esa gran campaña de alfabetización que hace en Brasil, y nosotros trabajamos en la CREAR, va inspiradas por Freire, por supuesto, por Paulo, entonces, ahí comprendí, este, de qué se trataba, esta profunda desigualdad, injusticia social, ahí arraigó, o arraigó en mí, este, más fuertemente, la necesidad y el deseo, y la pasión de transformar esto, y de vivir, debajo de la justicia social, con ideas, bueno, que una ha ido construyendo, a lo largo de tanto tiempo, y bueno, llegué ahí, pero yo me volví, me volví para parir, no teníamos ninguna, si bien recibimos solidaria, me volví, bueno, y al tiempo, después que nació mi primer hijo, que murió, me volví, ahí ya en micro, que mi familia me tuvo escondida, y me sacó un pasaje, y me volví, y ahí pasamos, yo seis meses, mi pareja nueve, porque él no se volvió, quedamos en que, se reencontraban, mira, no fue así, pero bueno, fue cambiando todo en el camino, porque la idea es que él iba a bajar, iba a ir bajando, y yo cuando llegué de vuelta acá, dije, yo estoy loca, he venido a, a qué me he vuelto, para qué vuelto, claro, pero bueno, la obstinación también forma parte de mi forma de ser, soy obstinada, persistente, no suelto algo rápidamente, y bueno, ahí sí, a través de Cáritas, Naciones Unidas, nos dio protección, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los refugiados, sí, la sede, sí, había una sede ahí, a través de Cáritas, y nos sacaron, en mi caso, nos tocó, nos tocó, Suiza, primero a la parte alemana, después nos fuimos a la parte francesa, Suiza tiene, tres partes, cuatro, con el Romanche, que es una lengua que no, no habla casi nadie, que son los cantones centrales, pero bueno, eso no tiene importancia, y ahí pasé, este, en total, este, con Brasil, y con, fueron casi nueve años, nueve años fuera de, de nuestra patria, y el exilio, sí, sí, también, es un camino de aprendizaje, es porque siempre estamos aprendiendo, ahí empezamos a hacer, las primeras, este, oposiciones, desde los comités, de argentinos, este, en el exterior, ahí enfrentamos, el mundial, del 78, con campañas, anti-Vivela, de hecho, hay una anécdota, que está registrada, nos fuimos a Berna, este, y cada vez que la pelota venía, porque era con Holanda, nos habíamos metido, sin carteles ni nada, y ahí en la cancha, desplegamos todo, y habíamos escrito, Videl Asesino, entonces, cada vez que la cámara venía así, nosotros levantábamos, el Videl Asesino, hasta que unos monos, viste, nos vinieron a sacar, nos habíamos concentrado, desde distintas ciudades, este, en Europa, siempre en contacto, con compañeros, que se habían quedado, en, en México, en Venezuela, a quien era mi cuñada, ella se fue a Francia, o sea, nos dispersamos, fue una gran dispersión, pero al mismo tiempo, trabajamos mucho, por los derechos humanos, una vía que nunca más abandonamos, quienes hemos pasado, por esa situación, obviamente que, este, vamos a seguir, y vamos a seguir, por memoria, verdad y justicia, hoy más que nunca, y bueno, a la vuelta, este, fue, yo me volví, este, con mi expareja, y mi hija, tengo una hija que nació allá, en el año 85, y ahí, este, retomamos, como, no, como si no hubiera pasado nada, porque habían pasado cosas muy terribles, nuestra lucha, en el, en derechos humanos, en los feminismos, y en la política, en el territorio, sí, yo trabajé, durante muchos años, primero, en el este, de Godoy Cruz, y, después me fui al oeste, para seguir haciendo, lo que estamos convencidos, y convencidas, que tenemos que hacer, que es, este, seguir construyendo, una sociedad, más justa. Y ahí, la, en esto de, charlamos antes, del programa, ¿cómo te presentamos? ¿Sí? Como educadora popular feminista, como militante, digo que, la otra vez, cuando entrevistamos al Nahuel Joffrey, que es músico, planteamos esto, no se puede escindir la persona, de lo político, la actividad, pero bueno, ¿cómo, cómo crees, o qué, qué rol le das, a la educación popular, en función de esta transformación, que queremos hacer, algunos y algunas, del mundo que vivimos? Mira, yo pienso que, porque vos mencionabas Freire antes, y por ahí está bueno, más allá de la teoría, y la práctica freireana, en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo? Lo que pasa es que, yo pienso que, este, bueno, una, es lo que hace, así se llama el programa, una es lo que hace, encarna, yo no podría estar haciendo, o diciendo algo, que no pienso y no hago, a mí me parece que, ese es uno de los problemas mayores, que tenemos en la actualidad, la división, este, en lo que sería la praxis, ¿no? entre el pensar y el hacer, entre el autocriticarnos, y criticarnos, que nos critiquen, y repensar, y rehacer, me parece que, es imposible, creo que hay una ausencia de eso, entonces yo no me puedo definir, de una sola manera, soy feminista, en todas partes, en mi casa, en la calle, en la política, en la facultad, en el... Bueno, no, pero sí, sí, también, porque sigo ahí, sería, sería, sería poco coherente, desde un punto de vista político, este, decir algo, y después hacer la plancha, o, vivir de una manera totalmente, contraria, a lo que una sostiene, o piensa, este, por supuesto, que a veces es difícil, sostener eso, entonces, sí, yo, yo soy educadora, popular, aún en la facultad, este, he trabajado, durante toda mi vida, en la provincia, he trabajado, en CEN, he trabajado en secundario, pero fundamentalmente, en lo que se llaman acá, terciarios, este, nosotros contribuimos, a desarrollar, la gente de esa camada, porque yo soy un poco más grande, porque llegué, este, más tarde, ¿verdad? Me costó mucho, mucho, insertarme, en esta provincia, tan, tan querida, por mi pasado, por mi historia, este, y por mi forma de ser, pero, acá estamos, trabajé muchos años, en el normal, en el 9002, este, y en muchos otros lugares, en muchos otros lugares, siempre, desde lo que yo entiendo, es la educación popular, dotándole a la pedagogía, la política, es hacer pedagogía, desde mi punto de vista, la política, es, este, desarrollar una pedagogía, para poder encontrarnos con el otro, y poder conversar, y poder, este, convencernos, persuadirnos, tomar conciencia, este, criticarnos, en ese tono, ¿no? de, de un ámbito, de conversación, hubo otra época, en donde pensábamos, que se podían hacer, de otra manera, las cosas, pero hay un contexto, este, en este contexto, y más hoy, más hoy, después de las elecciones, del domingo, donde creo que, desde algunos sectores, están intentando desatar, la violencia, nosotras, y nosotros, que hemos, padecido, ¿no? este, una violencia brutal, de parte del, el terrorismo de Estado, sabemos que, no puede ser ese el camino, y que tenemos que, como sociedad entera, aún pensando, en las antípodas, ¿verdad? tenemos que, este, propiciar, el diálogo, entonces, para mí, la política, es, este, es hacer pedagogía, no de la crueldad, una pedagogía, que tiene que ver con, el deseo, con el amor, y de la esperanza, fundamentalmente, y de la transformación, estamos acá, en la vida, para transformar, y transformarnos, en el hacer, si nosotras, desistimos de esto, creo que, este, si se nos acaban, los proyectos, si se nos acaban, los sueños, sueños, con todo el mundo, colectivos, ¿verdad? este, perderíamos, la, la posibilidad, de hacer una transformación, en serio, que la necesita, este continente, que está, arrasado, arrasado. Vamos a ir a un corte, pero, me voy a quedar con algo, para el último bloque, que tiene que ver con esto, de, de criticar, y hacer la autocrítica, no me parece esto de, pero vamos allá, somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos, entonces también, en, que, pensar un poco, en, esto es la autocrítica, que podemos hacer, como individuos, como militantes, del, el contexto, en el que estamos hoy, ¿no? Como, que, que nos pasó, para llegar a esto. Vamos a ir a un corte, y enseguida, seguimos con más, somos lo que hacemos. ¿Quién pudiera amar, sin ataduras? Bien, y hemos llegado, al último bloque, de este, somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos, con la presencia, de Nora Schaber. Nora, habíamos quedado, en el segundo bloque, esto de, la idea es, somos lo que hacemos, vos ya contaste todo lo que sos, en una parte, ¿no? Pero bueno, estuviste contando de lo que sos, y la idea ahora es, saber qué es lo que queremos cambiar, o sea, somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos, y por ahí, algo que estuvimos viendo, con los otros programas, y también las entrevistas que hacemos, hemos hecho del canal, por fuera de este programa, pero, pensando en la autocrítica, qué es lo que nosotros, quisiéramos cambiar, de lo que hacemos, o qué vemos, que nos hemos equivocado, para llegar a este contexto. Bueno, es muy general, y al mismo tiempo, es muy profundo, creo que, las elecciones, del domingo, nos dejan, como, no sé, no es como enseñanza, nos arrojan, así fuertemente, lo que ha venido pasando, y que por ahí, hablo desde algunos sectores, de la política, básicamente, ¿no? Hay una, se ha producido, una desconexión, un corte, tan fuerte, tan profundo, entre las necesidades, reales, de, no sé si decir, de la gente, del pueblo, en la sociedad, hemos llegado, y así hemos, quizá, forma parte de los análisis, pero es hablar, cuando decimos, 40% de pobreza, imaginamos, lo que significa, lo que significa, en la vida, de cada uno, de cada una, 60% de niñez, niñes, niños, niñas, en la pobreza, que como bien decía, María Teresa Sirven, no es solamente, la pobreza material, hay una pobreza, que tiene muchas dimensiones, la simbólica, la capacidad, de poder, este, pensar sobre, este, la vida, que está llevando, para eso, se necesitan, este, ciertas condiciones, básicas, este, tener la panza llena, tener condiciones, también, bien, entonces, yo creo, que ha habido, un corte, una ruptura, una separación, entre quizá, este, muchos, y muchas de nosotros, y de nosotras, que pensamos, bien, bien, me refiero, con un sentido, de futuro, para la, para la sociedad, que no se busca, digo, esto me parece, como resaltar, no con la intención, de buscar un rédito, ni político, ni personal, sino con, no, con un abrazo, y solidario, social, y solidaria, porque la transformación, o es colectiva, o vamos a sucumbir todos, en la misma boleada, viste, creo que, hemos estado, prestando poca atención, a problemas gravísimos, los problemas ambientales, los problemas de la violencia, de género, si bien se ha venido, hablando mucho, en este último tiempo, la disgregación social, creo que, faltan lazos, no hay lazos, de solidaridad, colectivos, no está ese nosotros, permanentemente, para la vida, para la vida cotidiana, es, bueno, creo que, en ese sentido, el neoliberalismo, conservador, fundamentalista, ha dado mil pasos adelante, y, creo que, para desandar eso, vamos a tener que, volver a remangarnos, volver, este, y a estar con el otro, y con la otra, con los otros, ¿sabes por qué? Porque, este, vienen tiempos muy duros, pero, en el individualismo, en el, salve ese quien pueda, que es un poco, lo que se, este, esta pedagogía de la crueldad, es la que te está, llevando todo el tiempo a esto, nos van a poder, entonces, creo que, no, tampoco es, y la necesaria, la necesaria, posibilidad de encontrarnos, y, este, sin matarnos, este, decirnos las cosas, este, se dice autocrítica, a veces, me parece que son, este, palabras que están muy gastadas, porque no se pueden llevar adelante, hace muchísimo tiempo, me parece a mí, que nos falta, esa posibilidad, de sincerarse, de hablar desde, el sentir, el pensar, este, decir, todas las, todas las perspectivas, constructivistas, críticas, parten, básicamente, de lo importante, que es el error, este, para la construcción, de algo diferente, cuando vos te equivocás, y podés pensar, sobre eso, es mucho más, eso sería una autocrítica, es como un autoaprendizaje, sí, y, por supuesto, que es colectivo, porque es imposible, que yo, en introspección, me tire a la cama, y empiece a pensar, qué hice, pues, eso lo hacemos, casi todos los días, ¿verdad? todas las noches, hacemos como un balancito, un balance chiquitito, todas las noches, pero creo que, no hemos, progresado, no me gusta esa palabra, no hemos construido, otro sistema, más solidario, más fuerte, más profundo, en los espacios que, por los que transitamos todo el día, sea la universidad, sea el gremio, sea el barrio, sea, este, el lugar donde transcurre nuestra vida, nuestras experiencias, hacemos nuestras experiencias, y aprendemos, tenemos que desaprender, equivocarse implica, este, desaprender para volver a ser, ¿no? este, ahí pensaba, en esto de, es difícil, y sé que por ahí, a veces, la respuesta, puede ser dura, pero también, en este contexto, me parece que sí, es importante, y vos contaste, parte de tu historia, de tu militancia, del exilio, de lo que implicó, algunas cosas, seguramente, muchísimas más, y que hoy, tengamos una vicepresidenta, y una vicegobernadora, que no solamente, nieguen, lo sucedido en la dictadura, sino que, lo reivindiquen, ¿no? Como, esta misma pregunta, se la hice también a, a Keno, cuando estuve, me parece que, en este contexto, eso fue previo a las elecciones, me parece que en este contexto, también está bueno, que ustedes tengan el lugar, para poder, decir lo que sienten. Sí, yo lo, lo que digo, es que no somos nosotros solos, este, fueron, yo pensaba, hace 38 años, que volví, hace 40 años, que tenemos, este, democracia, hace 47 años, que fue, se dio el golpe más brutal, este, en nuestra historia, porque golpes hemos tenido muchísimos, entonces, esta construcción, de tantos años, de todos los días, no la podemos tirar, no nos la pueden tirar a la basura, entonces, ahora sí, de un día para el otro, con tanta violencia, y con tanta indiferencia, por lo que sucedió, 30 mil compañeros y compañeras, desaparecidos, desaparecidas, no es joda, nunca ha sido joda, así se tratase de uno, pero digo, no pueden borrar la historia, no nos, no nos podrán amenazar, nos podrán, este, volver a impugnarnos, pero no nos van a poder callar, y ahora no estamos solos, ni solas, y eso es muy importante, porque, hace muchos años atrás, éramos muy poquitos, ahora que nuestras madres, y abuelas, se están yendo, ya se están yendo, pronto, nosotras, y nosotros, que fuimos, este, protagonistas directos, de aquella generación del 70, este, nos vamos a ir, pero están todos ustedes, están los pibes, las pibas, nosotras, ahí en el espacio, yo también trabajo, estoy en la mesa de trabajo, de la ex séptima, y una o dos veces por semana, piden para hacer el recorrido, este, en ese espacio de memoria, y también van chicos, este, van jóvenes, vienen de todas partes, nosotros seguimos haciendo, este, construyendo memoria, que es un pilar fundamental, en la vida de los argentinos, entonces, sí, están estas personas, y hay muchas más, que, este, la pregunta sería, ¿por qué encarnan eso? ¿no? ¿por qué piensan eso? este, bueno, eso, lo podríamos discutir, en otro encuentro, pero lo que sí podemos decir, es que, yo por ejemplo, no me siento sola, este, sé que hay, de las generaciones de ustedes, que son mucho más jóvenes, y de las que le siguen, más jóvenes que nosotros, sí, nosotros, exactamente, y esa es nuestra tarea, es el gran trabajo de la memoria, el gran trabajo de la memoria, pero no solamente, traer el pasado, ¿para qué es la memoria? hay una, hay una feminista indígena, que justamente, dice, este, Aura Cume, justamente, es maravillosa, porque dice, ¿cómo se, se construye, este, el anticolonialismo? Haciendo memoria, el problema, dice Aura, es que, esa memoria, con, para construirla, este, hay que reconstruir la historia, porque la historia que nos han contado, es una historia mentirosa, la del colonialismo, la del imperialismo, entonces, en el plano de los, este, derechos, sociales, en el plano de los derechos de las mujeres, y las diversidades, en el plano de la memoria, en el plano de la justicia social, en el plano, en todos los planos, en el plano político, tenemos que, volver para atrás, para reconstruir la historia, que vemos con nuestros ojos, desde el sur, y para poder, en el presente, pensar, el futuro que, para que no se nos venga, sino para que venga, el futuro deseado, muchos temas, tenemos pendientes, no temas, problemas, el ambiental es uno, este, el de, poder generar una sociedad, que nos permita, avanzar, o ir hacia un proyecto, colectivo, sin tantos retrocesos, porque yo que soy grande, siento que, damos dos pasos adelante, y diez para atrás, y así, y bueno, eso pesa, pesa en el cuerpo, pesa en la vida, pesa, pero bueno, yo no tengo una fórmula, lo que sí sé, es que, no nos vamos a quedar solas, ni solos, que estamos como, en una red, sostenidas, y sostenidos, y bueno, nos tendremos que abrazar, que antes. pensaba en el cuento, que leía de Gariano, al principio, de esto, del día de la música, y como, con el paso del tiempo, los pájaros, tenían que gritar más fuerte, para que, hacernos escuchar, y en este contexto, creo que, que no hay que dejar, de hablar, no hay que dejar, de dialogar, de decir, y que seguramente, digo, conociendo el paño, y por lo menos, discursivamente, lo que se viene, muchas veces, tendremos que gritar, más que las que hablamos, pero que bueno, que es la única manera, que nos escuchen, para, para que el resto, conozca, nuestra verdad, todas las voces, todas, eh, sí, bueno, hemos llegado, casi al final, antes que nada, tenemos un auspiciante, de este programa, que es, la cooperativa, vino Ramona, vino es para que, te lo, puedas llevar, que bueno, gracias cooperativa, Ramona, esta noche, me emborracho, muchísimas gracias, muchas gracias a vos, a las chicas, acá, a Ángel, el aguante, que están haciendo, y, que podamos, este, que estos espacios, que ustedes han generado, los podamos, utilizar en el buen sentido, para, expandir nuestras voces, para todos los vecinos, para todas las vecinas, para todos los lugares, en que nos ven, y nos podamos escuchar, y juntos, y abrazados, este, vamos a, yo soy una esperanzada, nata, nací con esperanza, gracias. Bueno, gracias a vos, Norita, por la presencia, era importante, en esta fecha, también recordar, que el próximo sábado, es el día, de la lucha, contra la violencia, de las mujeres, y que, vos sos una gran, militante y feminista, además, de militante política, también militante feminista, y que acá, del canal, bueno, invitamos también, a participar, de las acciones que se hagan, también el jueves, va a haber, una presentación de un libro, que ya estaremos ahí, charlando y comentando, en la facultad, bueno, esto ha sido todo, por este séptimo programa, de Somos lo que hacemos, queremos también, desde Giramundo, Televisión Comunitaria, Comunitaria, perdón, seguir diciendo, que si fueron 30 mil, los desaparecidos y desaparecidas, y que si, seguimos exigiendo, justicia, y la apertura, de todos los archivos, para poder, terminar de conocer, toda la historia, que nos han ocultado, los dejamos, con más programación, de Giramundo, Televisión Comunitaria, y nos vemos, la próxima semana. ¿Quién pudiera amar, sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera, tras de la armadura, aflojarse la montura, y dejarse convencer? ¿Quién pudiera, abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos, dejar ver, pa' dónde va, quién pudiera, quién pudiera amar, quién pudiera, quién pudiera amar. ¿Quién pudiera ser la transparencia?